Después de dos semanas de reapertura de la Carrera 20, la vía ubicada detrás del Club Infantas en Barranca Bermeja, la comunidad ha alertado sobre imperfecciones en el pavimento. Estas preocupaciones surgieron después de meses de cierre debido a la obra que se generó, esto tras problemas de socavación en el terreno. Estos problemas viales en una vía tan transitada han sido notificados por los residentes locales que se han inquietado por estas imperfecciones que parecen aumentar a medida que más vehículos circulan por el área. Desde Enlace Noticias, indagaremos las causas detrás de estas imperfecciones y buscaremos respuestas por parte de la Secretaría de Infraestructura sobre esta situación que preocupa a los ciudadanos.